Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De la reunión que se llevó a cabo el día anterior con el gobernador del departamento y también con diferentes autoridades del gobierno nacional para solucionar el tema de los cupos en el norte de Santander para la asignación de combustible tanto de gasolina como de ACPM, también hicieron parte representantes del municipio de Ocaña. Ellos han dicho que el gobierno nacional incrementó en un número no tan importante para ellos el número de los cupos para toda la región de norte de Santander. Sin embargo, piden la contribución de la dirigencia de este departamento para que haga la petición al gobierno nacional. Mire, yo creo que si la clase dirigente y política del departamento, como se ha movido la clase dirigente y política en el Nariño, no se pone en la fila, porque ya nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo, hemos estado por tocando todas las puertas, los alcaldes nos han ayudado, el alcalde Ocaña nos ha colaborado y creo que no se ve solución. Sin lugar a dudas también han manifestado que para el tema de la ampliación de cupos para el norte de Santander pues no se han tenido en cuenta diferentes variables, como lo son los carros matriculados en el departamento y también el número de vehículos que están circulando por las vías nacionales, teniendo en cuenta el excelente estado con el que se encuentra en materia vial en el departamento norte de Santander. La variable del combustible que no es legalizado, que está en las calles, la variable de vías nacionales ni la variable de los carros matriculados en el departamento, supremamente grave. Pero ¿cuál es la opinión de los conductores del servicio público, los conductores del servicio individual frente a la escasez de gasolina? Por eso quisimos dialogar con varios de ellos. Difícil, difícil porque no hay, no hay nada, nada, no se consigue. Al no haber combustible en las estaciones nos toca tanquear en Pimpinas y eso implica un aumento de entre 15.000 o 20.000 pesos diarios más. Claro, nos afecta enormemente porque el combustible se está subiendo, se está subiendo, digamos, nos toca tanquear en Pimpinas. Un carro de esos que se me ha dañado como 4 o 5 veces por echarle gasolina de Pimpinas y va uno a una bomba y no encuentra gasolina, ni encuentra nada. La mayoría van a las bombas a tanquear y la mandan para otro lado. Hay camiones, cisternas que van y tanquean en las bombas. Hace rato, hace rato se la están llevando. Ese es el gran negocio que hay en Ocaña. Mientras tanto, en el municipio de Ocaña, cada una de las estaciones de servicios con la que se cuenta, pues mantienen carteles como esto, anunciando que no hay combustible y que los cupos son insuficientes. Nosotros seguiremos al tanto de esta información. Las imágenes fueron de Neisser Velasquez y el informe de Cristian Santiago.